Preguneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con este día, en este agradable domingo, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información, para que pueda llegar a más gente y se enteré de esta información. De igual forma, les envío un cordial saludo por estar pendientes de la información. Señores, ¿cómo ven a estos candidatos priistas? A falta de argumentos, a falta de ideas, o mejor dicho, el querer no hacer nada para poder demostrar un cambio, hace que hagan estas acciones. Ahora sí que de manera cínica, se robó un spot de Enrique Peña Nieto, esto en el 2012. Esto es lo que había hecho este candidato ahí en Motocintla. Y es que vean ustedes, hasta para eso los señores son flojos para trabajar. Hasta para eso no tienen ni siquiera ni idea, y simplemente quieren estar ahí por lo único que mejor saben hacer. Por querer engañar a la gente, y por obviamente robarse el erario público. Así tal cual. ¿Qué es lo que había pasado, señores? Aquí se los muestro. El candidato del PRI en Chiapas se había fusilado el spot, literal, ahorita lo van a ver, de Enrique Peña Nieto del 2012. Las mismas palabras, las mismas poses, ahora sí que la gente se empezaba hasta a reír, nada más le faltó el peinadito, el copete, para que miren, sea idéntico. El candidato revolucionario institucional del PRI a la alcaldía de Motocintla, en Chiapas, Héctor Leonel Paniagua, pretende ganar el favor de los electorados utilizando el mismo discurso del expresidente Enrique Peña Nieto en su spot publicitario de campaña. Esto se había dado a conocer también por las redes sociales, y la verdad es que benditas redes sociales. Y ahorita una nueva app que está saliendo, el comunicólogo de TikTok, ahí en TikTok, descubrió esto y lo subió en sus redes sociales. Aquí se los muestro, para que sea de manera directa, porque no fue el único, o mejor dicho, no es el único candidato que no tiene ni ideas, y si no utilizan este tipo de spot, pues a veces hasta en sus campañas hacen alusión a propuestas que si somos, la verdad, un poco conscientes, coherentes, pues también nos damos cuenta que es algo que no va a poder cumplir. Pero estos señores, cuando dicen campaña, no, pues otorgan hasta lo que pueden. El detalle es que piensan que nos van a volver a mentir, y que es lo mismo de siempre. Vean ustedes nada más. Porque quiero cambiar a México. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro motocicla merece estar mejor. Porque queremos cambiar a motocicla. Por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la república. Viendo a la gente a los ojos. Empeñando mi palabra. Por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada una de las localidades del municipio. Viendo a la gente a los ojos. Empeñando mi palabra. Comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Comprometiéndome contigo y con todos los motociclecos. Tú me conoces. Sabes que sé comprometerme. Pero lo más importante, sé cumplir. Tú me conoces. Sabes que sé comprometerme. Pero lo más importante es que sabes que sé cumplir. Juntos recuperemos motocicla. No, hombre. No, hombre. Bien quemado. ¿Y cómo reaccionó la gente? Pues obviamente ante esta situación le dijeron lo siguiente. Vean ustedes. Es que es costumbre periodista fusilar todo y querer hacer creer que se trata de algo original. Solo le falta el copete y la vaselina. El copete que de ahí lo agarren y la vaselina pues para qué. Pues ya aquí ya saben los chistes. La forma humorística como pues nos damos a entender los mexicanos. Para que se la dejen ir doblada en pocas palabras. El que entendió, entendió. Pues no tienen ideas e ideas te fusiles algo que nunca funcionó ni funcionará y es así como piensan regresar. Comenta. El candidato del PRI en Acapulco ya está entregando despesas y tortilleros con su nombre. Miren. Hasta los tortilleros pues le pagas cuando entregues la tortillita da este volante. Vámonos. Hasta para eso se ahorran el trabajo de ir a caminar a la gente. Y la verdad que ni vayan. Ya sabemos que nada más son mentiras. Si ya se robó el spot llegando a lo que busca robará igual o más que Peña Nieto. Así es. Miren. ¿Qué se puede esperar si no hay creatividad menos propuestas? Miren aquí esto que está comentando Juan Manuel Abrego. Aparte de que no tienen creatividad algunos que quieren dar propuestas y les comentaba dan propuestas fuera de la realidad. Y este es el caso y aquí se los presento de una vez señores. Aquí en su estado el estado de Campeche el candidato a la gubernatura por parte de la alianza del PRIAN RD Cristian Castro Bello pues como ven que una de las propuestas que está dando es que va a dar el subsidio del 50% de luz subsidio del 50% de tu tanque de gas subsidio del 50% de tu internet. Dios mío. ¿Ustedes creen que eso es viable? ¿Ustedes creen que realmente lo va a hacer? Y digo los que vivimos acá en Campeche y yo creo que en reiteradas ocasiones cuando tengo la posibilidad se los hago saber aquí pues es un bastión priista es un bastión priista nunca ha habido otro tipo de gobernador u otro partido en el poder e independientemente de ello la anterior administración que dicho sea de paso no terminó pidió su licencia para irse como presidente del PRI pues ni siquiera cumplieron con esas promesas de campaña que habían hecho y ojo el que quiere ser el próximo gobernador es su sobrino una extensión prácticamente ¿Ustedes creen que si no cumplió todavía lo que había prometido va a cumplir con esto? Aparte de que no es viable por favor ya basta de querernos ver la cara ofrece Cristian Castro Bello pagar subsidio de luz, gas y wifi como si fuera fácil y como si lo va a poder hacer entre los 30 puntos que entregan su plan económico Castro Bello destacó tres propuestas que indicarán perdón que incidirán directamente en la economía familiar mantener el subsidio del 50% de electricidad crear un subsidio del 50% del pago del tanque de gas y un programa de internet en tu hogar a mitad de precio sea jama pero aquí y por eso es que me gusta llevarles la información la gente la gente le contestó de esta manera hay uno de ellos que dice les daré la mitad de la luz les daré la mitad de internet les daré la mitad de su gas son incoherencias porque esperar a ser gobernador cuando él su partido es el que está gobernando el estado de Cantuenche porque no lo hace ahorita para demostrar a la gente para demostrar a la gente que es verdad lo que él va a hacer pero él sabe que son puras mentiras una vez se dijo porque salió del print que iban a una tarjeta rosada es pura mentira es pura demagogia estúpida efectivamente él había prometido una tarjeta rosa para apoyar a las campechanas y mira así son todos ellos puras promesas y creen que la gente pues va a caer y no solo eso aquí les voy a mostrar porque para eso también sirven las redes sociales una usuaria Verónica Demonia ahorita se los voy a presentar también había dado a conocer que ahí en Atlacomulco pues siguen haciendo lo mismo de antes vean ustedes aquí se los presento como la había dado a conocer en Atlacomulco digo Atlacomulco siguen pensando que la voluntad de las personas vale 400 pesos y una cochina camiseta y aquí obviamente demuestra esto que están dando ahí en Atlacomulco playerita y dinero así es como ella lo está revelando y pues obviamente la gente también opina híjolas estos güeyes de veras no cambian desvergonzados sin poquita mami no tiene la culpa el cero sino el que lo alimenta esos son los comentarios y aquí pues también tiene razón dijo ya lo dijo el presidente agarren todo lo que les den porque es dinero del público y voten por quienes quieran hace 9 años el PRI fue a repartir botiquines a nuestro trabajo y acepté el mío le quité el envoltorio del PRI y guardé los suministros de mi bolsa en esa ocasión voté por Andrés Manuel López Obrado así tal cual señores si estos señores se creen o quieren pasarse de listos pues seamos más listos que ellos esas precampañas y campañas que hacen durante este proceso electoral pues obviamente es con dinero o prerrogativas que se les dan que vienen del erario público en pocas palabras señores es tu dinero entonces si te van a regalar una playera si te van a regalar una gorra si te van a regalar despensa dinero agárralo agárralo sea inteligente no estás haciendo nada malo malo es lo que hacen estos personajes al querer mentir y a querer pensar que el pueblo es tonto tonto es quien piensa que el pueblo es tonto y nosotros se lo vamos a revertir simplemente lo guardas como hizo aquí Gaby tiene la etiquetita la quitas la botas la llevas a tu casa total te va a servir para algo en las urnas emite el voto porque ahí es un voto libre un voto seguro y sobre todo tu voto nadie puede saber es ahora sí que confidencial y ahí ahí no van a poder hacer nada a menos que quieran hacer sus fraudes como en algunas ocasiones lo hicieron y no solo eso señores también en reiteradas ocasiones varios de nuestros compañeros y un servidor les dice hay que ver bueno al menos yo sí les he comentado que es bueno ver la trayectoria de las personas y desafortunadamente la creación de estos nuevos partidos en donde meten pues a figuras públicas pues a veces quedan hasta peor quedan mal parados ahí pues denotamos que señores no hay que ahora sí que hacerles el caldo gordo vimos ahí a Paquita vimos en su momento como también Kiko quería entrar pues vemos ahí a la ex reina a la Miss Miss Universo Lupita Jones y pues también a luchadores que desafortunadamente cuando llegan a un debate terminan haciendo el ridículo y para prueba un botón escuchemos en este momento el tinieblas candidato postulado por el partido redes sociales progresistas ¿cómo piensa impulsar el respeto la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿candidato? ¿quiere que le repita la pregunta? ¿cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿sí? creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía escuchar a la gente proteger a la mujer muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas yo les he dicho que llegando al alcalde yo las voy a proteger porque hay mucha inseguridad hay madres solteras que no tienen que comer y eso es injusto nosotros debemos de protegerlas a las madres solteras también a las a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo hay que darles incentivos hay que apoyarlas para un empleo eso es lo que yo haría gracias candidato vamos bueno ni siquiera entendió la pregunta el señor tinieblas miren que se me hace que bajo la máscara de tinieblas está Ricardo Anaya Samuel García el tinieblas no vio la luz del túnel revelador a su participación en el debate pues sí no supo responder qué les puedo decir pues así son los candidatos señores por eso les digo hay que tener mucho cuidado escuchar bien las propuestas si te convence pues este 6 de junio señores emite tu voto y sobre todo yo lo he dicho pues no tengo por qué ocultarlo en este 6 de junio señores hay que hacer o tratar de llevar a cabo una cuarta transformación así que por morena hasta donde tope voto masivo por morena señores nos estamos viendo en una siguiente emisión recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima